No le hagan rueda a esa pollita, porque es de mi gallinero No le hagan rueda a esa pollita, porque es de mi gallinero No le hagan rueda a esa pollita, porque es de mi gallinero Soy un gallo muy sedoso, mucho más cuando las quiero Yo las compro con cariño, no las compro con dinero Primero me voy al pozo, voy a dejar lo que yo quiero Y ándale chata, consentida, no me hagas perder el sueño No podré ser tu marido, pero puedo ser tu dueño Y ándale chata, consentida, no me hagas perder el sueño No podré ser tu marido, pero puedo ser tu dueño No le hagan rueda a esa pollita, que la quiero pa' mí solo No le hagan rueda a esa pollita, que la quiero pa' mí solo Ya saben que soy muy necio, si así yo nací, ni modo Por ella me hagan rueda a esa pollita, que la quiero pa' mí solo Por ella me aviento un tiro, yo por ella riesgo todo Y ándale chata, consentida, no me hagas perder el sueño No podré ser tu marido, pero puedo ser tu dueño No me hagas perder el sueño